La situación de salubridad y las condiciones de vivienda es pésima para los habitantes del barrio Palmeras Parte Alta, quienes enviaron esta denuncia a nuestro sistema informativo ATN Noticias, para mostrar la desagradable forma en la que viven debido a las aguas negras que pasan sobre el canal que comunica a este barrio con el sector del 7 de agosto. Este es un canal de aguas lluvias que hace más de 7 años colapsó gracias a las tuberías mal puestas de Aguas Capital. Donde ha reventado toda la pavimentación del canal y la ribera del canal se la está llevando las aguas negras. Estos señores no son aguas lluvias, estos son aguas negras que vienen desde arriba donde una rotura de un colector de aguas negras de 20 pulgadas colapsó. Desde hace más de 6 meses y la empresa pues tampoco nos ha colaborado. Como ustedes pueden ver a la margen izquierda, todo esto lo que la lluvia está socavando, porque realmente este canal se fue dañando, se fue deteriorando y la gente pues lo que hizo con las uñas fue tratar de mejorar un poco la ribera del canal, pero no funcionó porque eso toca es invertirle dinero, invertirle reparación y por acá vive gente extremadamente pobre. De verdad es una problemática de contaminación las 24 horas del día y pues ahora la empresa Aguas Capital amenaza con tumbar 7 casas aquí para abajo, pero el problema no es ese, el problema es que no nos da ninguna solución del gobierno, no nos da ninguna solución de arriendos o bueno para salirse uno para otra parte, porque como usted bien sabe estamos en cuarentena y estamos en una pandemia terrible. En el video la persona que narra explica que sus habitantes viven a orillas de este canal debido a la escasez de dinero que tienen para pagar un lugar más digno. Además comparan esta situación de pobreza y anti higiene con la de otros países. No son aguas lluvias, son aguas negras, que la empresa abierta por el canal, esto va a dar directamente al río Zulia. Entonces le rogamos por favor señor alcalde, acuérdese de nosotros, acuérdese de la visita que vino y nos hizo, que quedamos muy agradecidos con usted y que usted dijo que se apersonaba de esto, pero realmente no. Mire señora, esto no es, vuelvo y le repito, esto no es el río Ganges, en la India, esto es aquí, Palmeras, parte alta. Esto es Palmeras, parte alta. Los habitantes reclaman la presencia del alcalde Jairo Tomás Yañez para que desde su administración se apropie de esta desagradable circunstancia que afecta la salud de ancianos, jóvenes y niños. Invitamos a los cucuteños para que se comuniquen a través de nuestras plataformas digitales y hagan sus respectivas denuncias. Para ATN Noticias, el canal regional de Norte de Santander.